La hora, abriendo la mañana. Siete de la mañana, cincuenta minutos, siete cincuenta. Esta es la hora exacta, abriendo la mañana. Conexión siete AM. Panorama Nacional. Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional a esta hora del día. Hoy es miércoles. Comenzamos. La Contraloría General de la República detecta irregularidades en cuatro proyectos en el departamento de Boyacá, financiados con recursos de regalías. Las pérdidas superan los veinte mil millones de pesos. Edwin Suá. Son exactamente veinte mil ciento cinco millones de pesos en proyectos destinados para el mejoramiento de vías, educación y transporte. para el desarrollo en Boyacá. Las auditorías en estos casos se realizaron en el segundo semestre de dos mil diecisiete. Al respecto, Javier Anaya, Contralor Delegado de Regalías. Relacionado con el terminal de transporte, nuevo terminal de transporte de la ciudad de Tunja, allí encontramos un hallazgo superior a los cinco mil millones de pesos. Número dos, en una vía, que es la vía que conecta Moniquirá con Togüí, en esa vía se invirtieron un poquito más de nueve mil millones de pesos y realmente la inversión no se ve. Número tres, la institución educativa de Noxa en el departamento de Boyacá. No se ha puesto en funcionamiento y la población escolar tiene graves dificultades en este momento. Y número cuatro, mejoramiento vial en corredores, en andenes, en ciclorruta, de una vía entre el municipio de Noxa, Chámeza, Nazaret y Sogamoso. Es un hallazgo un poco superior a los tres mil quinientos millones de pesos. En total, más de veinte mil millones de pesos en hallazgos con incidencia fiscal en el departamento de Boyacá. Hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Más información en www.noticiasrptv.com Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.